¿Quién es? Ah, perro el ornitorrengo, ¿qué quieres? Ah, un obsequio para mí. Qué dulce eres, ¿qué dice la nota? Felicidades, Dr. Heinz Tuffenschmerz por cambiarse el ato bueno. ¡Oh, no! ¿Tú también? La tele arrochate con algo. Tras todos pasear el ornitorrengo, te voy a presentar el borrador de prensa. Patente pendiente, malvados y asociados. Borrará todas las señales de video, impresos y fotografías. Básicamente, borrar mi reunión sin ser. Me muero por... ¡No! ¿Dónde vas? ¡Te odio, barrio, el ornitorrengo! ¡Ah, no! ¡Otra vez! ...y vamos a probarla, pero... ...tres recámaras, dos y medio años, aire a col... ¡Es linda! Debes averiguar qué trama. Este es su domicilio. Suerte, agente P. No sabes que es una grosería irrumpir en la casa nueva de alguien sin anunciar de... ¡Oh, y un obsequio de bienvenida! ¡Qué detalle, qué detalle! ¡Gracias! Mira, perro y el ornitorrengo. Por mucho que odie admitirlo, hoy no tenía planeado algo terriblemente malo. Así que te invito a descansar este día. Es lindo, ¿no? ¿Eh? ¿Qué opinas? Siquieras te firmaré una confesión de que tramaba algo. Ah, esto es vida, ¿eh? Pero, ¿sabes? La vida suburbana no es para mí. Estoy pensando en remodelar y vender la propiedad. El problema es mi vecino Phil. Es realmente diabólico. Su fruta cae en mi jardín. Su perro ensucia mi césped. Deja su basura abandonada mucho tiempo. ¡No lo soporto! Y lo peor, lo peor de todo, es su suplador de hojas. Muy bien, se acabó.